Aún no está definido quién ganó las elecciones municipales en la localidad de Villa Regina. En el escrutinio provisorio, por sólo 7 votos de diferencia en su favor, Daniel Fioretti de Juntos Somos Río Negro aparece como el ganador, y segundo, Carlos Bazana del PJ. Habrá un recuento definitivo este miércoles que se hará por la paridad que han tenido ambos candidatos. Hay un plazo de 48 horas para que los partidos presenten impugnaciones. El candidato Daniel Fioretti anticipó que no hará ningún tipo de presentación, pero por otro lado, desde el PJ deslizaron la posibilidad de impugnar algunas urnas. Bueno, anoche se hizo lo que se llama el escrutinio provisorio. Por supuesto, yo acá tengo la información oficial del Tribunal Electoral Municipal, que da para la categoría intendente, que es la que está generando el mayor problema político-institucional, porque en realidad hay un empate técnico. La Unión Cívica Radical obtuvo 2.214 votos, lo que implica el 11.92%. El frente para la victoria 7.419, lo cual implica un 39.94. Juntos somos Río Negro, 7.426, lo que implica un 39.97. El frente progresista obtuvo 878 votos, 4.73. En blanco 269, en nulos 366, recorridos 3, impugnado 2. Eso es la categoría de intendente, donde estaría ganando Juntos somos Río Negro por 6 votos. ¿Y para el oficial, cuándo se va a resolver? Bueno, acá ustedes tienen que tener en cuenta para este tema lo que establece el Código Electoral de la provincia, la ley 2431, que establece un periodo de 48 horas para que los partidos formulen observaciones o impugnaciones al acto electoral. Y seguramente entonces el día miércoles el Tribunal Electoral procederá a realizar el escrutinio definitivo, que como establece la ley, se procederá en primer lugar a abrir los sobres que se encuentran acreditados en el tribunal, para leer y analizar la documentación pertinente. Bueno, le hemos dado toda la garantía, yo como intendente a cargo, sustituto en este momento del ingeniero Luis Albrie, que es el intendente en ejercicio, le hemos dado toda la garantía a los dos partidos para que sepan que las cosas van a ser transparentes. Y en este sentido quiero aprovechar la oportunidad para convocar a ser responsables. Hemos hablado claramente, Regina no puede ser parte de un escándalo electoral. La dirigencia política de Regina tiene una trayectoria importante en la provincia de Río Negro. Y creo que debe haber madurez política y responsabilidad institucional para que este proceso que está en trámite y que va a ser engorroso, porque cuando hay una elección pareja, siempre lo es, se haga con la responsabilidad y la seriedad que corresponde, y conforme a lo que establece el código electoral de la provincia. Ayer, si no ejercíamos la presión que ejercíamos, podría haber generado algunas dudas más. Si bien algunos medios locales habían emitido algunas expresiones o algún comentario que no eran ciertos, por ejemplo, con el tema de que faltaban urnas, de que había pasado algo en las urnas, en realidad lo que nosotros vinimos a hacer era presencia y vigilar las urnas, los sobres, las planillas, y todo lo que nos lleve a garantizar que el recuento era como realmente los números nos estaban dando y que en definitiva dieron el provisorio oficial que nos pone ganadores con 7 puntos arriba, con 7 votos. ¿Ustedes tienen algún cuestionamiento respecto del escrutinio provisorio? ¿Van a hacer alguna presentación, alguna impugnación? No, 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 porque en realidad lo que nosotros queríamos era que se garantice la permanencia, la custodia de las urnas y de los sobres con las planillas oficiales, así que no tendríamos por qué hacer nada por el momento, no hemos visto nada diferente de lo que vimos ayer durante las elecciones, donde sí, por ahí hubieron algunas mesas donde hubo problemas con los presidentes porque no aceptaban documentos de identidad y cuando en realidad habían bajado todas las normativas y están las normativas vigentes de la Junta Electoral Nacional de que todos los documentos son válidos, o sea, haciendo las salvedades de duplicado, que tiene que ser duplicado y todas esas cosas, pero lamentablemente algunos presidentes no interpretaron esto, no sé con qué intencionalidad, pero bueno, hubo gente que tuvo que volverse a buscar el documento, la tarjetita, porque tenía el celeste y porque si no era el amarillo era el verde, o sea, la verdad que ahí sí planteamos algunas cuestiones, pero lo que nos interesaba es que la gente en definitiva pueda votar. Pruevemente en el plano político, ¿se esperaba en este resultado? Esperábamos la victoria, lo que pasa es que uno... Está lo que uno ilusiona de decir tener una victoria abultada porque bueno, tenés mayor acompañamiento, pero en definitiva sigue siendo una victoria igual, por 7, por 1 o por 5.000 votos sigue siendo una victoria, y si uno no logró el acompañamiento de un gran porcentaje, uno tiene que acompañar a ese porcentaje que no nos votó y integrarlo al proyecto porque en definitiva una institución municipal se conduce con la participación de todos y es para toda la ciudadanía.